En el 2016, el nombre de Zayda Ayala se convirtió en referente de buen servicio y honestidad, pero ella quería algo más. Bueno, pues, como te estaba comentando, empecé comprando uno, dos, tres camiones y vendiéndolos. Pero ahora quiero que sea un negocio más formal. Quiero abrir un dealer. ¿Y cuánto dinero necesitas? Medio millón de dólares. Sí, es bastante dinero. Para abrir la compraventa de camiones, Zayda le pidió ayuda a un inversionista a quien había conocido poco antes. Pues, yo creo que sí te puedo dar la manda. Bueno, tú sabes que yo no puedo abrir un dealer con el pasaporte y el tax number. Entonces, además del dinero, necesito tu ayuda. Sí, pues, un dealer que quiere tener muchos trámites y sobre todo, toda la documentación legal. Te propongo algo. ¿Por qué no, mientras te pago el préstamo, ponemos la empresa a tu nombre? Mira, lo que a mí me importa mucho es que me pagues puntualmente el préstamo y que la deuda quede liquidada en 24 meses. ¡Dalo por hecho! Él me prestó 334 mil dólares. Al ver que era mujer, muchos querían pasarse de listos. Lo siento, el precio de ese camión es de 30. A mí no me importa que valga eso. Yo le voy a dar 15 mil. Mire, ese es el precio. Le puedo conseguir alguna rebaja, pero no van a ser 15 mil. Pero, ¿quién te crees para estar rechazando a los clientes? Ni hacer tratos, ¿sabes? Además, yo no hago negocios con viejas. Yo no soy ninguna vieja. Yo soy una mujer. Y si no le parecen los precios de mi dealer, puede irse a otro. Ahí está la puerta. Zayda no se dejaba intimidar de nadie. Su pequeña empresa crecía a buen ritmo y le había permitido aplicar finalmente para el DACA. ¡Ah! Volvió por acá. ¿Y de cuánto es el descuento que me puede dar? Pues resulta que ahora la que no hace negocios con gente como usted soy yo. Por favor. En julio de 2016, el día de tener su estatus legal en los Estados Unidos, finalmente llegó. Cuando yo ya tenía un seguro social y una licencia, yo me empecé a sentir más segura. Pero eso no le pondría fin a todos sus problemas. Oye, hablando de tema, no sabes lo feliz que estoy. Ya me llegaron por fin mis papeles. Se demoraron demasiado, pero ya los tengo. Eso siempre da muchísima tranquilidad. Bueno, y ahora que puedo, me gustaría cambiar todo a mi nombre, empezando por las cuentas de banco. Porque estamos de acuerdo que el dinero me lo diste tú, pero te lo estoy pagando, ¿verdad? Él llegaba y revisaba los libros, se aseguraba de dónde estaba el dinero. Ok. Ok. Está bien. Pero para poder hacer el cambio de nombre, necesito que me pagues toda la deuda. ¿Cómo? Pero sí, habíamos quedado que serían dos años. No llevamos ni uno. ¿Qué pasa? Siempre soy puntual. Pues sí, pero estás quitando todo el respaldo de la deuda. Y yo necesito utilizar ese dinero para otros negocios. No debería de darte nada, porque estás rompiendo el acuerdo principal. Me estás dejando en una situación difícil, sin dinero y con deudas. Aunque las ventas del primer año superaron el millón de dólares, las ganancias fueron pocas. Zahida había gastado mucho dinero en licencias y en arreglar su local. O sea, él solo dio el dinero y... Y... Oh, quiero las ganancias, quiero las ganancias. Hola, José. Me quedé esperándote otra vez. Me dijiste que ibas a pasar por la oficina a pagarme y... Nada. Yo no tengo lana. ¿Cómo que no tienes lana? Eso me diste decir cuando viniste a sacar el camión. Tú no sabes quién soy yo, yo soy un pandillero de la MS. Y yo le dije... No me interesa, yo solo quiero que tú me pagues. ¿Quieres que le pase algo a ti o a tu familia? He trabajado mucho tiempo para que alguien como tú venga a quitarle la comida a mi familia. ¡Vamos! Zahida era definitivamente una joven de armas tomar a la que difícilmente la intimidaban amenazas o juegos sucios, ya que con sus documentos en mano se sentía invencible. Pero la vida nuevamente se encargaría de recordarle que la desgracia puede estar a la vuelta de la esquina, como vamos a ver al regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!